Soy fanático de la solidaridad. Me mantiene unido a Chile, por eso hoy es que él merece ser millonario. Este es un encuentro con una realidad extrema. Los fanáticos de los realities van a quedar locos. Yo soy fanática de llegar al fondo de las cosas. Contar lo que nadie se atreve a tocar. La acción. El suspenso. La primera comedia policial, media en Chile, media en Patronato. Guayquimán y Tolosa. 22 en el 13. Cada día más fanático.